Si es que no puedo vivir sin ti, no Es que soy orgulloso de ser Católico y que Dios grita ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo ¿Y a su nombre? Historia ¿Y a su nombre? Historia ¿Y a su nombre? Historia Vamos al cielo, vamos a seguir ganando Esto se llama Haces Nuevas Todas Las Cosas Una versión distinta Una versión distinta, pero sé que le va a gustar A ver, y luego el pueblo dice ¡Ey! 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 Que hacen nuevas todas las cosas Que hacen nuevas todas las cosas Que hacen nuevas todas las cosas Esta lista la sale, cántela, dicen ¡Ey! ¡Tú! Que hacen nuevas todas las cosas que no se prueban todas las cosas. Dice... Espina que brote la vida, que cae ese calor, espina que bese a la muerte, que espina que cae el señor. Dice... Espina que brote la vivita, que la vida no te dice el motor, espina que bese la muerte, espina que cae, que cae el señor. Dice... Que no se prueban todas las cosas. Dice... Que no se prueban todas las cosas. Que no se prueban todas las cosas. ¡Saltar una canta fuerte para el cine! ¡Ven! ¡Ven! Que no se prueban todas las cosas. Que no se prueban todas las cosas. Y dejaste el sepulcro vacío. Dice... Dejaste el sepulcro vacío. Dice... Y la muerte no te derrotó. Y la gente que te despedía. Dice... Y dejaste el sepulcro vacío. Y la muerte no te derrotó. Dice... Y la muerte que te despedía. Dice... 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 Dome si es donde tengo la muerte. ¡Ven! Dice... Dice... Dime si es donde tengo la esperanza. Dice... Ve... Dime si eres donde tengo la esperanza. Y ya todo lo viejo, todo lo viejo paso. ¡Ey! ¡Y hace una toda de las cosas! ¡Vamos hacia algo fuerte! ¡Lo de Kami! ¡Y este lugar, alta del amor de Dios! ¡Más de lo fuerte es! ¡Ey! ¡Uno! ¡Sup! ¡Otra! ¡Y las patas hacia el cielo! ¡Tran! 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 ¡A ver! ¡Cabrón! ¡Está bien! ¡No vamos a los que estemos! ¡No se les da, no podemos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Y eso se llama! ¡Gol de onda! ¡Mán oiga! ¡¡Vol de villa! ¡Sus! ¡Es! ¡Hey! ¡Wuego! ¡Hey! 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 ¡Gracias! 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 A ver, manos al cielo, manos al cielo. Y les van a poner una frente a la otra. Y eso dice más o menos así, dice el que nos aplaudan lo que es lo Cristo. el que nos pierde no pierde Cristo, lo que es lo Cristo, lo que es lo Cristo. hay que saltando abajo arriba Gózate, 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 cantamos de amor Gózate, gózate, gózate Gózate, gózate, gózate ¡Eso! ¡Que yo la hueltenega! ¡Se hace la próxima! ¡Un abrazo! ¡Un aplauso para el señor Fuerza!